Bienvenidos a Cocina Sabroso con May, es un gusto para mí que me estén acompañando, muchísimas gracias. Hoy vamos a preparar tres recetas en una. Vamos a preparar unas rajas bajas en carbohidratos por si estás en una dieta keto o cuidando tus carbohidratos, una dieta cetogénica. Vamos a preparar estas rajas también vegetarianas y vamos a prepararlas también para que todo mundo que no esté en keto ni sea vegetariano puedan disfrutarlas. Así que acompáñame y vamos a preparar estas deliciosas rajas, Dios me los bendiga a todos. Comenzaré poniendo mi comal y está ya caliente, aquí voy a poner mis chiles que ya tengo bien lavaditos y los voy a poner a asar. Los voy a poner en mi comal porque mi estufa no es de gas, si fuera de gas aquí mismo los podría asar. Si tú no tuvieras un comal puedes utilizar una cazuela. Los vamos a asar y vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos en nuestra receta de chiles rellenos. Que solamente utilizamos una cucharada de harina y no los freímos en aceite, no hay por qué utilizar tanto aceite. Si gustas ver mi receta te dejaré el link en el primer comentario en la cajita de descripción. Y también te está apareciendo ahorita mismo en tu lado derecho arriba. Así que si gustas ver y preparar esos deliciosos chiles rellenos solamente hazle clic. Estos 6 chiles los voy a estar utilizando en las 3 diferentes recetas. Así que prácticamente estaré utilizando 2 chiles en cada receta. Recuerda que las cantidades te las dejo en la cajita y aquí me quedaré asando mis chiles hasta que los tenga listos. Mira que bonitos y asaditos quedan los chiles. Una vez los tengamos así los vamos a retirar en una bolsa de plástico. Cualquier bolsa de plástico que tengas. Cerramos muy bien la bolsa y los dejaremos por unos 5 minutos para que reposen y sea más fácil de limpiarlos. Y mientras los chiles reposan preparamos la salsa. En mi licuadora tengo 2 tazas de leche. Yo estoy utilizando leche de almendra. Puedes utilizar cualquier leche vegetal y si tu receta no va a ser baja en carbohidratos puedes utilizar cualquier tipo de leche. Aquí tengo una barra de queso crema. La tengo a temperatura ambiente, solo le ayudaré un poquito a la licuadora partiéndola. Pimienta negra molida. Ajo en polvo. Esto será al gusto. Y yo voy a condimentar mi salsa con caldo de pollo en polvo Maggi. Si no lo quisieras utilizar puedes utilizar solamente sal. Voy a tapar y vamos a ir a licuar. Ya los chiles reposaron por un rato así que vamos a pelarlos. Puedes utilizar un cuchillo que sea de sierra. Es más fácil, solamente le tallas y mira es súper fácil. También si no te importa así como a mí pues puedes utilizar tus dedos y si alguno te sale picoso y no quieres enchilar tus manos puedes utilizar una gotita de aceite en tus manos. Eso te ayudará mucho. Después de pelarlo vamos a abrirlo y le vamos a quitar el rabito, la colita y vamos a quitarle también las semillas para que nos quede de esta manera. Y así lo estaremos haciendo con todos los chiles hasta que terminemos con ellos. Cuando hayamos terminado vamos a hacer como tiritas así de esta manera para hacer nuestras rajas y prepararlo y esto lo haremos con todos nuestros chiles y de esta manera mira te tendrían que quedar y así lo estaremos haciendo con todos los que tenemos. Voy a utilizar una cazuela que ya la tengo caliente, está a fuego medio y como aquí voy a preparar en general las rajas voy a poner dos cucharadas soperas de mantequilla y esperaré que derrita. Una vez haya derretido vamos a poner cebolla, yo tengo una cebolla mediana, la partí en cuadros pequeños pero puedes hacerla en medias lunas o en tiritas como tú mejor lo prefieras. Solo será un medio minuto, queremos que la cebolla se cristalice y suelte su aroma en la mantequilla. Para entonces poner nuestras rajas que ya las tenemos listas y revolveremos muy bien. Bajé el volumen de la cazuela de las rajas a volumen muy bajito y aquí tengo otras dos cazuelas en las cuales un té mantequilla. En esta que va a ser la vegetariana voy a poner un chile morrón, chile dulce, chile campana como tú lo conozcas, el color que tú más prefieras. Yo esta ocasión tenía un rojo así que voy a utilizar este rojo. En esta otra cazuela que como te digo también le tengo mantequilla voy a poner camarón que ya lo tengo previamente limpio, lavado y desvenado. Vamos a poner pimienta negra molida y ajo en polvo molido al gusto. También le pondremos un poco al chile que tenemos para el vegetariano. A los camarones también le pondré un poco de salsa de jugo Maggi. Condimentaré con caldo de pollo en polvo y también tú puedes utilizar solamente sal, esto es al gusto. Vamos a revolver y los tendremos por unos 4 minutos, esto será muy rápido, solo queremos que tornen rosita, no queremos que se nos vayan a sobre cocinar. Voy a olvidar de que tengo el chile en la otra cazuela, voy a mover un poco. También voy a mover un poco las rajas, aquí la casa huele súper delicioso. Esa comida nos va a quedar riquísima. Seguimos moviendo los camarones para que cocinen parejito. Una vez estén todos rositas los vamos a retirar en un plato, una charolita que tengas. En esta misma cazuela, así con lo que dejaron los camarones, voy a utilizar una latita de granito de elote, que también ya lo tengo bien lavado y está escurrido. En la otra cazuela también veo que el chile ya está bien guisadito, mira quiero mostrarte. Y aquí también voy a poner una latita de grano de elote. Vamos a revolver ambas cazuelas y queremos ahora que el grano de elote se guise por unos 2 o 3 minutos. Como ya veo que mi elote también está guisadito, entonces voy a dividir ya las porciones y las rajas que tengo aquí las voy a empezar a poner en las 2 otras cazuelas. Y también dejaré un poco aquí para esta que va a ser la de paja en carbohidratos. Y como ya lo dividí, aquí voy a poner la mitad de la crema salsa que tenía en la licuadora. La otra mitad la voy a poner en esta otra cazuela. Voy a revolver un poco las 3 cazuelas y en la vegetariana estoy utilizando diferente cuchara. Tengo mis 3 cazuelas a volumen medio bajo, ahora en esta que no es ni vegetariano ni bajo en carbohidratos voy a poner la mitad de los camarones. Voy a revolver un poco y en la que es bajo en carbohidratos voy a poner la mitad que me restaba. Chécate este dato mira, bajo en carbohidratos para que todos lo disfruten y vegetariano. Y mira nada más la cremosidad de esta salsa que preparamos de verdad es súper rica y súper sabrosa. Los 3 guisos quedaron de verdad espectaculares. Yo te invito que disfrutes el que más prefieras y dejarme dicho en los comentarios cuál sería tu favorito. Ustedes saben que siempre contesto todos sus comentarios. Espero me puedas regalar un me gusta, me apoyes compartiendo este video para que más personas puedan preparar su favorito. Si es la primera vez que pasas por aquí, bienvenido. Te invito a que te suscribas y actives la campanita. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado. Dios me los bendiga a todos. Por favor cuídense mucho y nos vemos en mi próxima receta. Hasta pronto. Chau.